¿En qué se inspira Chiclerosa? ¿Cuáles son las tendencias que vienen ahorita para este 2017? Bueno, en este momento Chiclerosa pues está manejando, Chiclerosa siempre va muy de la mano de lo que son las tendencias pues a nivel global. Ahorita se está manejando mucho pues la onda de los 90, lo que son los crop tops, lo que tienes tú puesto en este momento, de pronto transparencias, estamos usando también colores pastel, siluetas pues muy de los 90, faldas cortas. Ahorita para fin de año viene algo más de los 70, algo más con brillos, viene denim, viene mega prendas. Entonces ya pues se cambia como la chaqueta bomber por abrigos y todas estas prendas más desestructuradas. Pues también lo importante de nosotros es que se ve también como una alianza, queremos que ahorita a final de año y también para amor y amistad, las niñas se puedan vestir igual a sus madres. Entonces también tenemos una línea infantil donde manejamos también todo lo que es estampados, mini prints, frutas, donde la mamá se pueda vestir parecido a su hija. Ay, me parece súper lindo porque es algo que se está viendo muy ahorita, como muy moderno, que las mamitas se puedan ver iguales que las niñas, además porque yo no sé, pero yo recuerdo que cuando era chiquita a mí me encantaba que mi mamá y yo nos pusiéramos lo mismo, así fuera por pura coincidencia. Ay, nos vestimos de azul hoy y no se sentía la más linda porque estaba vestida con la mamá igual. No, y es una ternura total, yo siempre que voy a Chicle Rosa y veo sus maniquíes como con tan chiquitas y con una ropa como súper de tendencia, es súper tierno, de verdad, verlos ahí. Bueno, qué rico que se animen las mamitas ahorita que están bien jovencitas, a que vistan a sus hijas igual que ellas, se ve muy lindo. Sí, bueno, Luisa, te tengo una propuesta. ¿Qué tal si vas trayendo a los modelos con sus outfits de Chicle Rosa mientras nosotros vamos conversando sobre todos los temas que todas las preguntas que tenemos? ¿Qué tal? Claro que sí. ¿Te parece perfecto? ¿Listo? Mientras tanto, mientras tú vas por ellas, yo debo ir haciendo una pregunta, Sara, acerca de en qué se inspiran para las tendencias que ahorita mencionaba Luisa. Bueno, la verdad es que nosotras, primero que todo, miramos la tendencia global. En la tendencia global encontramos algunos como referentes que hacen que nosotros podamos como inspirarnos. En ese momento lo que son las frutas, los colores pasteles, lo que es todo, el chaliz, todo lo que es la playa, el verano. Entonces, nosotros buscamos esos referentes, luego los llevamos a nuestra fábrica para poder diseñar. Nosotros confeccionamos el 80% de nuestras prendas, entonces nos inspiramos en eso y lo traemos de nuevo a nuestra tienda. Muy importante, tenemos diferentes líneas, me gustaría mucho que las conocieran porque a veces chicle rosa dicen, no, es solo ropa, pero también tenemos infantil, tenemos maquillaje, tenemos vestidos de baño, entonces tenemos una gama de líneas muy completas. Bueno, ¿qué tal si iniciamos con la primera modelo? Porque yo ya quiero ver nuestros outfits, porque no van pasando y acá nos van describiendo poco a poco las prendas que tienen. Digamos, mira esta mujer tan hermosa, Dios mío. Bueno, entonces acá encontramos nuestra primera prenda, como decíamos, transparencias, parches, flores, tenis de colores también, manejamos una línea de calzado, es muy bonita, estamos renovándonos constantemente en nuestras tiendas de colección cada semana, entonces aquí encontramos como uno de los atuendos que son los más solicitados en este momento. Con las rosas, ¿sabes que las rosas están súper de moda? En furor. En furor. Bueno, yo quisiera saber como cuál es su público objetivo, o sea, ¿cuáles son las mujeres a las que ustedes van dirigidas, van dirigidas las prendas? Bueno, primero que todo nos inspiramos, la marca nació porque queríamos inspirarnos en la mujer latina, esa mujer que le gusta estar siempre, elegante en cualquier ocasión, que sirve, que le puede poner cualquier atuendo, que quiere un atuendo que le sirva para la mañana, para la noche, nuestro público objetivo va entre los 18 hasta los 50 años y también encontramos un público más pequeño que es las niñas y nos sorprendimos mucho porque cuando sacamos nuestra marca de chicle rosa nos dimos cuenta que el público ya no era solo del rango de edad que teníamos establecido, sino que era o más jóvenes o señoras de más edad que querían también ponerse nuestras prendas. Bueno, ¿qué tal? Si vemos a la próxima modelo que también trae otro outfit de chicle rosa, que además pues son unas prendas que sirven como para toda ocasión, tanto para el tema, digamos, como de salir a la hora de estar como más sporty chic, por decirlo de alguna manera, y también si uno lo pone con unos tacones queda divino, ¿verdad? También es como cuando utilizamos lo que decíamos, una mujer que puede estar en la mañana muy elegante, con unos tenis, relajada, pero en la noche también se puede poner unos tacones y queda igual de divino. Bueno, Lu, ¿y qué tal si nos cuentas más o menos el rango de precios que maneja la tienda? Porque a lo mejor la gente piensa, no, eso es carísimo, entonces no, que sepan que es algo muy accesible. Sí, claro, bueno. No, nosotros tenemos pues un rango de precios bastante amplio, digamos las blusas y las camisetas las tenemos desde 19.900 hasta 50.900, depende pues del diseño, igual los shorts están entre 50, 50, 60 mil pesos, las chaquetas están más o menos a unos 70 mil, igual que los vestidos, vestidos hay desde 50 hasta 70, entonces pues hay como un amplio rango para poder escoger. También vamos a sacar este mes pues creo que unas promociones para que se animen pues a comprar también los regalitos de amor y amistad. Bueno, ahorita hablabas pues como de lo de sport y lo que es ya más formal, nosotros tenemos una marca que se llama Vainilla, es una marca también de chicle rosa. Ah, sí, eso tenía la curiosidad porque digamos en la página de Instagram aparecen muchísimas fotografías de vainilla, ¿por qué? Porque yo he ido a chicle rosa y no están, entonces ¿por qué sí están en la página y no en la tienda física? Bueno, porque lo que se maneja con esta marca es todo sobre pedido, todo sobre pedido porque la idea es darle como al cliente una opción más exclusiva, entonces ya se hace, pues se hace talla única pero se hace pues como con el color específico que quiere el cliente y ya se hace de esa manera. Y hay algo pues muy importante es que a veces hay personas que no pueden salir de su casa, hay mujeres que tienen sus hijos pequeños, cuidan a sus abuelitos, cuidan a sus papás, están enfermos, no tienen el tiempo ni el espacio, entonces nosotros hacemos domicilios aquí en Pereira y en Dos Quebradas y también a nivel nacional, entonces le damos como esa prioridad al cliente de que pueda llegar su prenda hasta su casa sin necesidad de salir a comprar. Oye, qué facilidad, aparte que hoy en día eso es tan furor, las compras en línea, entonces pues es muy bueno que las tiendas como ustedes se actualicen de esa manera, ¿cierto? Sí. No es para que el cliente llegue allá, sino pues que también tienen esa comodidad. Y pues hablando de eso, ¿por qué no nos cuentan también dónde quedan ubicadas las tiendas mientras una de las modelos va saliendo y nos muestra otro outfit? Claro, bueno, nosotros tenemos en el centro de Pereira tres tiendas, dos quedan sobre la carrera octava, una sobre la veinte y otra sobre la veintiuna y la otra queda en la calle diecisiete. En la calle diecisiete tenemos pues como el local más grande, tiene dos pisos arriba, en el segundo tenemos también vestidos de baño y ropa deportiva. Bueno, todo esto pues es comercializado, Chicle Rosa pues también maneja otras marcas como Aguacalate, que es de trajes de baño, entonces ahí también lo pueden encontrar. Bueno, y aquí estamos viendo transparencias, ¿qué nos cuentas de las transparencias? Digamos el outfit que ya tiene en estos momentos. Bueno, en este momento manejamos la transparencia porque es un furor y es también como representación de sensualidad, también de una mujer versátil, y una mujer que puede estar vestida en cualquier ocasión, que es lo más importante para Chicle Rosa. También quería contarles que tenemos un outlet en El Progreso, en el cual encontramos todas las prendas que están en unos precios muy favorables para cualquier tipo de persona y que podemos encontrar también como todo lo que está en tendencia. Bueno, ahorita que mencionas, sí, fue madre, se me está diéndolo. Y ahorita que mencionas los precios, pues que también nos estaban contando ahorita, ¿los precios de bañilla son muy diferentes a los de Chicle Rosa? ¿O sea, en el sentido de que son más altos? No, la verdad es que son también económicos, los vestidos son más o menos de 70, 80 mil pesos, las blusas también son de 50 mil pesos, entonces pues hay opciones para todo el mundo. Bueno, me gustaría que nos contaran acerca de los valores de la marca, ¿qué valores maneja Chicle Rosa? Lo principal es el respeto, nosotros pretendemos que nuestra empresa esté, y más que todo nuestra empresa, nuestra marca, valore el consumidor, valore también las personas de nuestro equipo, manejamos también lo que es la opinión, nos importa mucho saber la opinión de las personas, es muy importante saber qué piensa mi compañero, qué piensa otra persona, también queremos que el reglamento se cumpla, entonces para que se cumpla el reglamento tenemos como ese valor de que si tú cumples y das con tu ejemplo, entonces yo también puedo cumplir, es lo más importante. Desde nuestro gerente hasta nuestra persona asesora de ventas, nos escuchamos todos, todos tenemos una opinión, respetamos la opinión, manejamos un reglamento y como te digo, el respeto es fundamental. Bueno, a mí me gustaría resaltar que Chicle Rosa pues es una marca que está como, que es muy cercana, digamos como a la población, por ejemplo, hace poco hicieron como un concurso para una, para escoger una modelo que fuera Pereira Ana, una chica completamente normal, como fue este concurso y todo el recorrido, mientras vemos a la siguiente. Bueno, Chicle Rosa permanentemente está sacando concursos y formas pues como de acercarse al cliente, otro de nuestros valores es precisamente ese, la atención al cliente y tratamos pues de hacerlo como de manera inmediata y de manera oportuna, entonces con estos concursos pues lo que tratamos es como de crear ese vínculo y fortalecerlo. Y también darle un valor agregado a la mujer, pretendemos que los usuarios no se sientan de pronto comprometidos por un estereotipo, sino que se den cuenta que las prendas pueden ser para cualquier tipo de persona. Así es, yo quiero invitar a todas las televidentes que nos están viendo en estos momentos que nos llamen y si tienen alguna dudita pues aquí tenemos a las expertas en tendencias para que mejor dicho les pregunten todo lo que quieran, ustedes ya saben que el número es 345-5858 extensión 603 y bueno aprovechen para que pregunten. Y además para que conozcan también sobre las tiendas físicas y nos cuenten también las direcciones para que las televidentes se acerquen y conozcan sobre toda la marca y además que aprovechen y compren en este mes del amor y la amistad. Sí, bueno niñas y este amarillo está precioso, ahorita perfecto para estos solazos, ¿no? ¿Qué tal este vestidito? Bueno, nosotros también manejamos, como te decía, el 80% de la tienda la confeccionamos nosotros, pero nosotros también traemos cosas importadas, ese vestido lo encontramos es importado, también manejamos cosas importadas porque queremos darle otro aire también a nuestra tienda, otro estilo, que puedan ver otras cosas, nosotros no queremos ser una marca que de pronto se encuentre nuestras prendas en cualquier tipo de almacén, sino que también podamos encontrar prendas que no se ven cotidianamente. Sí, me parece un valor a resaltar también porque generalmente vamos a un almacén y es solamente lo que confeccionan y ya. Por ejemplo, el vestido que me puse el viernes pasado era un vestido importado que además hormaba, o sea, mejor dicho no les digo, yo me sentía con el recuerpo. Bueno, pues es muy rico en estar hablando de estas cosas que a las mujeres nos interesa porque siempre queremos estar a la moda, resaltar un poquito, entonces porque no nos regalan las redes sociales, nosotras acá las recordamos siempre, pero que sean ustedes mismas las que nos regalen las redes, números de teléfonos y las personas y las direcciones otra vez. Sí, listo. Bueno, en Instagram tenemos dos cuentas, la que es de chicle rosa, que es chicle rosa oficial, allí encontramos todo lo que son prendas chicle rosa, prendas importadas y nuestra marca vainilla, chicle rosa oficial. Y tenemos otra cuenta que es chicle rosa make up, que es en la que estamos promocionando ahora todo lo del maquillaje. Es una cuenta relativamente nueva, pero pues que ha tenido mucha acogida y la idea es que también nos sigan por ahí y se enteren de las cosas tan lindas que también traemos, son maquillajes pues importados y son de excelente calidad. El teléfono pues al que pueden llamarnos, hacernos pedidos, quejas, reclamos, todo lo que quieran pues como hablar con nosotros, es al 311-560-1999. Bueno, yo quiero aprovechar que ustedes están acá para hacer entrega oficial de nuestro regalo, porque pues ya es hora de que digamos la ganadora, pero antes me gustaría que habláramos de este outfit. ¿Qué tal esos roticos? Y está divino, como muy sport. Yo creo que a esta modelo le queda lindo todo. Bueno, pues que te cuentes, este atuendo es un atuendo que nos pide mucho en chicle rosa, porque también es muy versátil, es un atuendo que se puede utilizar, es muy fresco, también queda bien en cualquier tipo de ocasión y lo más importante, está diseñado para cualquier tipo de mujer. Sí, en eso tienes toda la razón. Bueno, pero qué tal si nos muestras el regalito que tenemos, mientras ya tenemos el nombre de la ganadora. Así que ustedes... Bueno, esta vez les trajimos una sorpresa súper especial, la vez pasada rifamos una blusa chicle rosa, pero hoy les tenemos un increíble vestido chicle rosa, para toda ocasión, como lo dicen ellas, además es un vestido súper lindo que se lo pueden, digamos, poner, si las van a invitar a una escena romántica, a una escena o alguna invitación, ya sea, mejor dicho, ese vestido sirve para lo que sea. No, y me parece perfecto, no solo para jóvenes, sino también para señoras, o sea, para una señora le queda súper chévere y tiene como unas aberturitas al final, no, está hermoso, yo lo quiero. Sí, está hermoso, es porque no participé. ¿Por qué no participé? ¿Por qué no soy televidente? Bueno, entonces ahora mismo les voy a dar el nombre, ustedes muy pendientes en las redes sociales, los que nos están viendo a través del Facebook Live, porque también recuerden que escogemos personas que nos escriben, no solo los que nos ven, sino los que nos escriben, y bueno, aquí hay para todos, entonces muy, muy atentos, y el nombre, señoritas, de las que ustedes... Entonces están... Ay, les quiero recordar que Chicle Rosa nos va a regalar una prenda semanal para todas ustedes, así que ya saben, pendientes que siempre les vamos a tener aquí, ropitas súper de tendencia. Bueno, y la ganadora... ¡Muchas gracias a ver! ¿Quién es? Sí, yo aquí con el misterio. Diana Hurtado es la ganadora de nuestro outfit a Chicle Rosa. ¡Bravo! Bueno, Diana, y recordarte, y también recordarle a todas nuestras televidentes que deben estar súper pendientes de los regalos o de las cositas que se ganen, porque solamente tienen una semana máximo para venir aquí a Fiducentro Local G001 para reclamar las cositas, pero solo una semana. De no ser así, pues pierden la oportunidad de llevar estos regalos que nos está regalando Chicle Rosa y por los demás que tenemos, porque bueno, hay mucha gente que se inscribe y pues si nos llevas tú... Sí, así es, yo quiero hacer hincapié en que esta señorita Diana Hurtado es una persona que nos sigue siempre en redes sociales, siempre le está dando me gusta a las imágenes que subimos, siempre está haciendo comentarios, entonces es muy rico premiar a las personas fieles que nos siguen. Tenemos otra modelo con un último outfit para que nos muestre, a ver... ¡Ay, me encanta este leggings! Como tipo cuerito. Sí, es como tipo cuerina. Esto, te cuento que en los almacenes se ha ido súper rápido y nos sorprende mucho porque las mujeres de ahora han cambiado, son personas que tienen acceso a las redes, acceso a cualquier tipo como de vestuario, entonces quieren armar sus pintas muy rápido y van y buscan en las tiendas, entonces encontramos que casi ya no nos queda y nos parece muy curioso de que llegue una prenda y a la semana ya no esté. ¡Ay, qué chévere! No, es que yo voy a chicle rosa y siempre como que quiero todo y me parece muy chévere que uno puede ser como elegantico pero sport, porque mira que todos los outfits que me han salido han sido con tenis y pero siempre como ese toque elegante. Sí, bueno y algo muy importante de nuestras prendas es que digamos esta blusa la tenemos en otros tonos, igual el vestido de amarillo que ahorita se puso la otra modelo, también el de rotos, todos los tenemos pues como en varios tonos, entonces hay opciones para... Para la que no le guste el blanco, lo tienen negro, lo tienen otros colores, entonces ya sabe, anímense, anímense y pues también llámenos para que también haya más sorpresas con ustedes, ¿cierto? Sí, nos encantaría y nos encantaría que fueran a nuestras tiendas, tenemos unas asesoras muy, muy buenas que les pueden ayudar, que pueden ayudar a armar sus prendas, estamos capacitando a todo momento nuestras asesoras para que sean conscientes de cómo vamos a vestir a este usuario y qué opciones podemos darles. Gracias. 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 Gracias.